En este momento nos encontramos con el rector de la institución educativa, Consuelo Araugo Noguera, el señor Fabio Fidel Fuentes, quien nos va a hablar sobre la problemática que está representando un botadero de basura ya admitido por la administración municipal para que botara todo este desecho de toda la ciudad aquí detrás del colegio. ¿Qué nos puede decir acerca de esta situación que están viviendo los estudiantes y ustedes también como administrador de la institución? Muy buenos días a todos. Bueno, el problema del botadero es un problema ya antiguo. Tenemos ese problema donde todos los carremulos tiran escombros, basura y cuando se seca la queman y afecta a todos los estudiantes de la institución como a los vecinos de los 450 años. Lo último que viene es que ya se toman media calle. Ya ustedes vieron los escombros que hay en la calle de tal manera que el acceso y salir del colegio es difícil, sobre todo cuando nos manejamos en algún tipo de vehículo, porque solamente queda un carril, digamos que medio, porque tampoco sirve. Con relación al botadero de basura, nosotros hemos pasado cartas solicitándole al aseo del norte que intervenga y que le haga esa limpieza permanente como la hacen en el batallón de la popa. Aprovecho de una vez para decirles que tenemos una dificultad con la acequia, las Mercedes, que está sedimentada, que esta institución fue mal construida y que cada vez que llueve nos inundamos. Nos encontramos con el rector haciendo un recorrido por toda la institución educativa Consuelo Araugo Noguera para ver la situación en la que se encuentra. Y es que es lamentable ver esta situación. Realmente nos preguntamos quién fue el arquitecto, quién construyó realmente esta institución, esta infraestructura, porque como podemos ver, la acequia pasa prácticamente por todo el medio de esta institución educativa con niños y sobre todo otra problemática que están teniendo y es que tienen casi 13.000 voltios encima de ellos con agua. Señor rector, ¿usted qué piensa acerca de la administración? ¿La administración en qué les está ayudando? ¿Realmente no vemos ninguna solución de parte de ellos? Bueno, con respecto a la red de alta tensión, se solicitó reubicación. Está claro que eso hay que ser de presupuesto. Tendrá que la alcaldía agregarlo al presupuesto porque eso no es fácil mover esa red y reubicarlas. Y el otro problema de la acequia, yo me mantengo en lo mismo, es retirar la cantidad de sedimento porque esta acequia tiene dos metros de profundidad, pero en este momento tiene casi un metro aquí en la parte de la salida de la invasión, escasamente 50, 60 centímetros, de tal manera que ya se desborda cada vez que llueve y como ustedes vieron, los salones están por debajo del nivel de la acequia y mientras no retiren los sedimentos de aquí, nos vamos a inundar cada vez que llueve. Y lo que hay es invierno de aquí hasta enero porque estamos en el fenómeno de la niña.